Hola a todas, bienvenidas nuevamente al canal, yo soy Sandy por si aún no me conocen y en este vídeo me van a estar acompañando a buscar cosas bonitas a la tienda de Gualdos para este Halloween y también para Navidad. Amigas, el día de hoy fui a la tienda de Gualdos que está ubicada en Plaza San Marcos en Cuautitlanizcali, Estado de México y pues ya tienen todo lo de Navidad y también de Halloween. Me encontré con cosas muy bonitas como por ejemplo estos cojines, están súper bonitos para Navidad en forma de pinito y también de santa, me gustó mucho su gorrito porque es como de un ugly sweater, es más bien como la carita de santa, estos cojines tienen un costo de $199, no lo tiene aquí visible pero me comentaron que ese era el precio y están súper bonitos. También hay varios sets de esferas de diferentes colores, como pueden ver tienen mucha variedad, están en $39.99, tampoco tenían precio visible pero eso fue lo que me comentaron en tienda. Estas de aquí tenían un costo de $19.99, son un poco más pequeñas, hay en menos colores pero están los típicos de la temporada, además también están súper bonitas. También puedes encontrar moldes de silicón, estos en forma de pinito me gustaron mucho para hacer chocolate, me parece que son para eso la verdad no sé muy bien pero creo que sí. Hay algunos adornitos en $5 pesos como pueden ver como estos que creo que son de temporadas pasadas y son como de liquidación. Hay varios cortadores de galleta, por ejemplo estos que son en forma de pinito, traen 5 por $29.99, casi $30 pesos y también muchas esferas como estas que me gustaron mucho. También están estos bellos cascabeles que son un poquito más grandes que los que les mostré en el video de Prichos, pero también están un poquito más caros en $39.99. Están también estos tamborcitos como tipo del cascanueces a un precio de $29.99 y también este par de cucharas para ensalada a un precio de $39.99. También está este que es como una estrellita y se arma, la verdad está bonita, es como de cartón y es plateada, es color plateado. También hay varios cascabeles para decorar el árbol o para hacer alguna manualidad en $29.99, hay color plata y también color dorado, la verdad es que están bonitos, tienen un moñito en la parte de arriba y pues esos son los únicos dos colores. También están estos tipo copos de nieve que tienen cascabeles en las puntas, hay de diferentes colores, los típicos de la temporada, dorado, verde, rojo y plata. Y la verdad se me hicieron súper bonitos y pues se me hace también bien el precio. También están estos colgantes navideños que son como en forma de serie, de esas series de antes que eran de foquitos grandes, súper bonitas. Y pues me gustaron porque tienen dos colores en rojo y en verde, pero se ven muchísimo mejor las de color verde en combinación con el rojo, siento que contrastan muy padre. Me gustaron también estos cascabeles, son cuatro, es como un listoncito con cascabeles en las puntas. También este par de cucharas, como las de color rojo, pero en color verde, estaban bonitas. Y me gustaron mucho estas esferas que son transparentes, se están usando muchísimo y la verdad es que se ven súper bonitas. Este es el precio era en individual. También están estos bonitos colgantes que se parecen mucho a los de la tienda de brichos, que son cuatro o cinco colgantes por $24 pesos. Y pues están estos cascabeles un poco más chiquitos a un precio de $29.99. Está también esta corona de adviento como de escarcha, pero tiene unos bellos pinitos en color dorado que me gustaron mucho. Y también estas esferas que puedes encontrar en diferentes colores, algunas si vienen solas y otras en par, pero me gustaron mucho porque puedes encontrar mucha variedad de colores. También colgantes en forma de foquitos de serie antigua. Están estos en color naranja con mucha diamantina. Vienen cuatro por $29 pesos. Es un set. Se me hicieron súper bonitos. Y pues en la parte de atrás puedes encontrar más esferas, igual como de diamantina. Estas venían de dos, pero súper bonitas. Estrellas para árbol en $19.99 eran pequeñas. Me supongo que es como para un árbol chiquito. Hay también de diferentes colores, pero igual me gustaron porque son como de diamantina. La cámara no les hace mucha justicia porque brillan bastante bonitos. Solamente que a través del papel del celofán como que no se puede apreciar también en cámara. Pero cuando ustedes vayan a Waldo's, si es que van, van a ver que están súper bonitas. Está también esta decoración que son como bolitas y como de estambre, algo así simulando como una madejita. Súper bonitas en diferentes colores. Y estas me gustaron en particular porque brillaban. También están estas bonitas decoraciones en forma como de nochebuena, pero en color verde. Y pues hay de diferentes colores. A mí me gustaron más las verdes porque se ven como más bonitas, aunque también son de diferentes modelos. También están estas campanas que me encantan. Tienen un listón en la parte de arriba. Esas vienen de dos. Y pues por $29.99 también están estas bonitas esferas, igual súper diamantadas con dos colores. Y pues como pueden ver, toda la decoración está súper bonita. ¡Suscríbete al canal! También llegaron estos bonitos vasos. Este, por ejemplo, tiene un renito y pinitos alrededor. Se me hizo muy bonito. Y también está uno con un santa en color rojo y tiene copos de nieve. Lo mejor de estos vasitos es el precio de $9.99. Se me hicieron bastante baratos. Están de buena calidad. No se sienten frágiles como para una fiesta. Me gustaron mucho estos peluches. Este tiene un renito y como el cuerpo de una campanita. Y este que es un muñequito de nieve con sus esquís. También están estos letreritos de Feliz Navidad con diamantina. Que tienen un listoncito para que los cuelgues en $19.99. Y estos bonitos árboles de Navidad que se me hicieron muy bonitos. Sobre todo el de color azul. Pero también hay en diferentes colores como plateado, dorado. Y se me hicieron muy bonitos. Aquí también puedes encontrar decoración de $4.99. Casi $5 pesos. Y de $9.99. La verdad es que creo que están bien los precios. Aunque pues sí están sencillitos. Y pues es una pieza. Pero que en la actualidad cuesta $5 pesos. Ya prácticamente nada. Entonces creo que por ese lado está súper bien. Y como pueden ver hay más colgantes en este estilo. Que son como similares a los que les mostré del video de Prichos. Son como que similares nada más que los de Prichos. Están a $22 y aquí a $29.99. Están también estos bonitos platos. Que me gustaron bastante como para botana. Hay tres modelos diferentes. De un osito polar, el de Santa. Y también de un muñequito de nieve. A un costo de $19.99. La verdad están súper bonitos. También me encontré con más esferas. Estas estaban un poco más grandes. Era un set como de 5 o 6 esferas. Y pues hay de diferentes colores. Y estas no tenían precio. Noté que en las esferas sí les faltó poner precios. Pero por visitas anteriores a la tienda de Gualdos. Creo que más o menos costarán unos $59.60 pesos. Están también estos bonitos muñequitos de nieve. Que igual no tenían precio. Y está este bonito árbol de Navidad. Sencillo por $19.99. Perdón $129.99. Que se me hizo muy bonito. Y pues por el precio yo creo que está bastante bien. Creo que depende aquí ya como decores el arbolito. Pero he visto videos en donde transforman literalmente árboles sencillos en árboles súper bonitos. Y pues aquí está la exhibición de los dos modelos que hay. En color blanco y en verde. Que me gustaron bastante. Ambos lucen súper bonitos. También llegaron bastantes series navideñas de buen precio. Y también están bonitas. Estas por ejemplo son como en forma de pinito. Aquí abrí una para que la pudieran ver más o menos. Y se puedan dar una idea. Esta de aquí es como una tipo manguera. Y dice que mide 3 metros. Y también están estas otras. Que son como tipo libélulas. La serie trae 30 luces. Que se me hace súper bonita. A un precio de $79.00. $149.00 Las de pinito y de santa. Y me encontré con estos bellos peluches en forma de renito. Que se me hacen muy bonitos. Y pues la ropita con la que está vestido se ve súper bonito. También de este lado hay unos muñequitos de nieve muy bonitos. Estos no tenían precio. Pero me supongo que el precio debe ser el mismo. $149.00 ¡Suscríbete al canal! Lo que me gusta de Waldos es que siempre llegan como dulces de temporada. Por ejemplo esta adición navideña de Kit Kat. Que se me hizo súper bien de precio. $69.99 La bolsa está bien surtida. Sí trae varios chocolates. Y también estaba este carrito con dulces de Halloween y también de Navidad. Y pues es dulce americano. Por ejemplo los bastoncitos estaban en $29.99. Y pues algunos o la mayoría eran ofertas. Me encontré con estas sillas. No son navideñas amigas. Pero me gustaron para el jardín. Están a $199.00. No sé si alguien ya las ha comprado. Y cuéntenme en comentarios. Si están resistentes. Me gustaron como para el jardín. También está todo lo de Halloween. Que ya está muy próximo a festejarse. Y pues me encontré con este que decía que era un centro de mesa. Pero no tenía ninguna imagen. Me gustó porque tenía el castillito. Pero no ejemplificaban bien como se vería. Había también muchos vasitos. Como para fiesta de Halloween. Este creo que trae seis. Se me hizo súper bonito. En color morado. Y también estaban estos que dicen Happy Halloween. Que son como tipo de zombies. Y también estaban estos amarillos. Que sí decía propiamente que era de zombies. Y tenía ahí como un bracito. Eran como más de plástico. Estos eran como de cartón. Súper bonitos. Y pues se me hicieron muy lindos. También estaban estos platos. En forma de calabacita. Me gustaron muchísimo. Y me gustaron también estas charolitas. Que es como en color morado. Entre calabacitas, calaveritas. Todo lo de la época. Como para poner botanita. Y aquí les paso los precios. $39.99 los platos. $29.99 las charolas. Y estos de calaverita. Súper bonitos. Me gustaron mucho. También estos de fantasmitas. Se me hicieron muy bonitos. Como que el color morado. O lila. Hace un buen fondo. Y estaban estos que dicen Boo. Súper bonitos también. Estos calderitos. Se parecen a los que están. En la tienda de Pritchos. Aunque sí. Estos están un poco más resistentes. Pero pues son a más cuatro. Y tienen un precio más caro. Están en $29.99. También está esta serie. De vampiritos. En color morado. Y pues se me hizo bonita. A un precio de $79.99. Hay también vasitos para shots. En color verde. Por $29.99. Se me hicieron bonitos. Y pues trae creo que 10 vasitos. También está este popote. Con un fantasmita. Que se me hacen súper bonitos. Y en la parte de arriba. Hay más cosas. Nada más que si me quedaba un poquito alto. Aquí bajé este mantel. Con forma de Spiderman. Bueno de arañitas. Que está súper bonito. Y me gustó muchísimo. La verdad se vería súper lindo. Está este bello set de cortadores. Me gustó. Porque a diferencia de los de Walmart. Pues aquí se ven bien las figuritas. Como que si te las ejemplifican bien. A un precio de $49.99. Este mantel también me gustó. Este es más alusivo a Día de Muertos. Porque trae unas calaveritas. En la parte de un costado. Y también de Día de Muertos. Están estas banderillas. Como para cupcakes o algo así. Y están estos espantasueras. Bueno yo sí los conozco. O silbatos. No sé cómo se llaman en realidad. Pero están bonitos. También está este bello letrerito. Que me parece que era una guirnalda. No sé muy bien. Pero me parece que sí. Está en $19.99. Y pues es de una calabacita. Súper bonito también. También aquí en Waldo's. Hay decoración de Día de Muertos. Como por ejemplo. Estas bellas calaveritas. A un costo de $39.99. Y también están estos cojines. Que igual dicen Día de Muertos. Casi $70. Y me gustaron los diseños. Aunque la tela no me agradó tanto. Pero el diseño sí estaba muy bonito. Estaban también estas calabacitas. Que decía que eran unos dulces. Pero no logré ver cómo se abrían. Y pues se me hicieron bastante bonitos. Como para decorar. También había estos globos. Que son 5 o 6 globos. En diferentes colores. A un precio de $29.99. Estaban estas bellas jaulitas. Lo que no me gustó. Es que tuvieran como ratones. En la parte de adentro. No sé. Me gustaría otra cosa. Como unos fantasmitas. Algo así. Estaba también esta decoración. Que es como un colgante. En forma de sombrerito. De bruja. Se me hizo muy bonito. Era como de papel y cartón. A un precio de $29.99. También podías encontrar. Muchos globos. En color negro. En color naranja. Los colores de Halloween. Y estas bellas bolsitas. Para guardar cosas. De Mickey. Con unos pequeños fantasmitas. También de día de muertos. Hay bastantes veladoras. Y los diseños. Se me hacen súper bonitos. Como para poner en una ofrenda. Me gustaron bastante. Y también hay otras calaveritas. Que son como de amaranto. Hay como de amaranto de chocolate. Y amaranto natural. También estaban para la cocina. Estas brochitas. Que son como para untar mantequilla. Era un set de dos. Y estas calcomanías. De día de muertos. A un costo de $29.99. Había capacillos también para cupcakes. Pero traían súper poquitos. Y pues por el precio. No se me hizo tan bien. Como que no me convencieron tanto. Estaban bonitos. Pero siento que eran muy poquitos. Para el precio. Está también este letrerito. Que dice Boo. Y trae unos fantasmitas. Que es como de decoración. Y también estos escaletitos. Como simulando una radiografía. Algo así. También había dulces. Como estas paletitas. Una en forma de fantasmita. Como de una tumba. De una calabacita. Que estaban también muy bonitas. En $14.99. Además para día de muertos. Hay estas bonitas guirnaldas decorativas. De papel picado. Para decorar. O para poner en una ofrenda de día de muertos. A un costo de $29.49. Aunque si son poquitas. No trae muchas. Como unas 6. También puedes encontrar. Este juguete. Que es para poner fotos. En la parte de arriba. Así como lo dice aquí. En la imagen. Por $29.49. Se me hizo bonito. Y estas cadenas me encantaron. Por $39.99. La cadena es de plástico. Pero no lo pareciera. Está súper bien hecha. Sí me gustó muchísimo. Y también puedes encontrar. Más decoración. Con forma de calabacita. Además de. Decoración de Disney. Y. También había más decoración. Esta decía que era una corona de Halloween. Pero como de cartón. Y papel picado. En forma como de calabaza. Y pues me gustaron mucho. Estos manteles. Que son de plástico. Estos por ejemplo. Son de día de muertos. Fueron los que más me gustaron. Porque siento que. De día de muertos. No se hacen cosas tan bonitas. Y estos me gustaron. Y también había así como. De brujita. Y de cosas así. Pero la verdad es que no me llamaron. Tanto la atención. Como los de día de muertos. Que traen como calaveritas. O cráneos. También para pedir dulces. Estaban estas como. Cubetitas de fieltro. Con la cara de una calabacita. De un Frankenstein. De un gatito. O de un vampirito. Súper bonitas. De fieltro. Como les digo. Me gustaron muchísimo. Y también había varias bolsitas. Igual como para guardar dulces. En 19,99. Y otras en 29,99. Estas de Ocus Pocus. Me gustó mucho. Se me hizo súper bonita. Era como de yute. Y hay otras como de plástico. Como por ejemplo. Esta de gatito. Como para que los niños. Guarden sus dulces. De Halloween. O de día de muertos. Y en la sección de dulces. Había estos bellos calderitos. A un precio de casi 20 pesos. Se me hicieron muy bonitas. Y a buen precio. Ya casi para salir. Me encontré con estas mesitas. No son navideñas. Ni nada. Pero me gustaron. Como para ponerles. Alguna decoración navideña. Por 249. Se me hicieron súper bonitas. Y amigas. Eso fue todo. Lo que vi en la tienda de Waldos. Les grabé algunas cosas. Porque pasé a Walmart de Iscali. También. Al que yo voy. Es al de Jorobastula. Pero aquí noté que había más cositas. De hecho. Todavía aquí puedes encontrar. Mucha decoración para Halloween. Aquí todavía hay bastantes cosas. Y muy bonitas. Como calderitos. Y estos portabelas de gatito. De fantasma. De calabacita. Que están súper bonitos. Me gustaron bastante. Sobre todo. Los de fantasmitas. Se me hicieron muy bonitos. También me gustaron mucho. Estas calabacitas. Que traen como un gorrito. A un precio de 69 pesos. Es como una calabacita brujita. Y por la parte de adentro. Tiene una lucecita que prende. Yo la prendí. Pero pues. Obviamente había mucha iluminación. Y pues no se veía tanto. Pero me imagino que de noche. Se ve súper bonita. Y aparte el color negro. Se me hizo súper llamativa. Estas no las vi al Walmart. A donde suelo ir. Y también de navidad. No vi en el Walmart. Donde voy. Estos bonitos inflables. Me gustó mucho. El de galleta de jengibre. Y el de el cascano. Ese es. A un precio de 659. Tampoco vi estos foquitos. Pero ya saben que a Walmart. Llegan diferentes cosas. También depende de la sucursal. Y estos foquitos. De serie antigua. Por 259 pesos cada uno. Me gustaron muchísimo. Se me hacen súper bonitos. También hay estas calabacitas. Muy bonitas. Que son como un tipo de quinque. O más bien un quinque. Con forma de calabacita. Se me hizo súper bonito. Un costo de 199. Aquí en este Walmart. Noté que seguían sacando cosas. De la temporada. Entonces. Se me hizo súper bien. Y también estaba. Este otro. Como portabelas. Tipo igual quinque. Pero. Pues tenía la carita diferente. Y era un poquito más pequeño. Y también todavía puedes encontrar aquí. Cosas de ya. Se me hizo muy bonito. Cosas de la carita. Y ya comienzan las rebajas de la decoración de otoño Por ejemplo estos muñequitos estaban ya a $35 pesos De $79 queda su precio original Ya están mucho más baratos Así que si están buscando decoración de otoño Y a buen precio pues ya pueden encontrar aquí en Walmart ¡Gracias! Y saliendo de la tienda de Walmart Me fui al Prichos que está afuera Igual este Walmart es en Iscali Y el Prichos igual en Plaza San Marcos Y pues ya saben que cada sucursal de Prichos tiene cosas diferentes Así que quise ver qué cositas diferentes había aquí Como por ejemplo estas figuras que son los Reyes Magos También el niñito Jesús con su mamá Están súper bonitas de buen tamaño Ya saben que lo de Prichos tiene un costo de $22 pesos todo Y pues puedes encontrar decoración muy bonita y barata Estos muñequitos también que son como de bolitas de enjeve Me gustaron bastante, están muy originales Hay de Santa, de pingüinito, de reno Súper bonitos Hay también canastas metálicas navideñas Esta que dice Lady the Snow Hay una colección muy padre Con estos colores muy navideños Y también hay bastantes esferas En diferentes colores Como para un pinito pequeño También hay orejitas de reno Esto tiene por ejemplo una nariz Que la nariz prende Se me hizo súper bonito Y este árbol está súper didáctico Tal vez podría ser como para algún niño pequeño Para que pueda decorar el arbolito Porque se me hizo súper entretenido De hecho dice hazlo tú mismo Hay también bastantes colgantes Que no vi en el Prichos donde voy Que son como estrellitas Con círculos, pinitos No sé, me gusta bastante Y pues por la parte de atrás Es como liso Y está como abombachado Pero me gustaron bastante Hay en diferentes colores Como plateado y dorado Como los colores de la temporada Se me hacen súper bonitos Y en este Prichos También encontré moldes de silicón Que son con forma de pinito Se me hicieron muy bonitos Para hacer chocolates También está el de bastoncillos Y galleta de jengibre Creo que este fue mi favorito Y también hay uno de copos de nieve Se me hace una buena idea Hacer chocolates Para regalar en estas épocas También hay capacillos Pero al igual que los de Gualdos Se me hicieron muy poquitos Siento que Pues adentro en Walmart Hay unos que tienen 100 capacillos Por 20 pesos Entonces se me hicieron Que traen muy poquitos Hay ropa para tu mascota Este en forma de santa Que trae su gorrito Y también uno con forma de renito Se me hacen súper bonitos Son como para un perrito pequeño Porque si están bastante pequeños También hay estos portabelas Con forma de pinitos Y de estrellas De este hay en diferentes colores En rojo, plata y dorado Se me hacen súper bonitos Y me gustan bastante También hay unos que no tienen Figuras que son cerrados En color rojo Y en color verde Por la parte de adentro Son como plateados Igual son como para ponerles Una velita Y ya por último Está como esta decoración Que son como unas almohaditas Como para ponerse en alguna puerta O igual también para colgar En el árbol, amigas Y pues bueno Eso fue todo lo diferente Que vi en la tienda de Walmart Y de Prichos Y pues todas las novedades Que llegaron a Gualdos, amigas Y pues hasta aquí Por el video del día de hoy Ya saben que si les gustó Les ayudo el centro de tubo Regálenme un me gusta Suscríbanse Y las veo aquí En un próximo video Bye